Parchito es un payaso muy alegre y juguetón, le gusta estar con niños porque ese es mi don. Y ahora con la barbilla, con la oreja, la cabeza. Y con el pito mío soplaré y haré un ruido, recordarán a Parchi cuando todos se hayan ido. Yo soy la medicina, ando un poquito, te reirás con las adivinanzas y mis cuentos. Espérate cuando cuente tres nombres y apellidos, a la una, a dos y a tres. Usted va a cascariar con una gallinita para que ponga el huevo, ¿no acuerdas? Y así es que va a tener que cascariar para que ponga el bollo de seco, de seco. Mira, tú haces lo que yo haga, pon las manos y espera, espera aquí está. Venía a las alitas y pira la colita y ahora tú haces. Y el huevo hace el bub, y luego el padre cae.